La tradición por excelencia La tradición por excelencia Hoy este toro llega a esta plaza Su jinete ya se están poniendo las espuelas Y también los altos de cabeza Respetable público Aquí está el nuevo toro de los indestructibles H3H de la Marita ¡Pelea de rayos! ¡Alcho! Los indestructibles H3H de la Marita ¡Viene la jugada! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo más! 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 ¡Chorita voy por rato! ¡Venga! ¡Morri y vigía saluditos! Ya para los amigos de Morelos ¡Saludos hoy para Rancho Leibó! ¡Unos de dichos celos! ¡Malda Chasparito! ¡Malda Prolijo! ¡Ahí sigue Chasparito! ¡Ahí sigue Chasparito! ¡Ahí sigue Chasparito! ¡Casparito! Ésta es la batalla de los lobos! Ha pesado el jugador a la derecha! Y el Bar PH dos! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Al barrio! ¡Qué bárbaro! ¡Norrencio! ¡Tienes un pique interesante! ¡Bájaros no! ¡Vamos a ver que el sartén el banzón del bebé! ¡Vamos a ver la oportunidad! ¡Bивa la jugada! ¡Vaya, valla! ¡Vaya, mis amigos! no no nada no 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 ¡Aguas agua! ¡Aguas agua, muchachos! ¡Aguas agua! ¡Aguas agua! ¡Aguas agua, generazos! Y cambian las otras posibles H3H hoy aquí en Santa Cebola ¡Barrera, pero más cacho! ¡Bien ese pequeño medrero! ¡Vaya barrera! ¡Vaya! ¡Aguas! ¡Aguas, muchachos! ¡Aguas agua, muchachos! ¡Aguas agua, muchachos! ¡Aguas agua, muchachos! H3H ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! También el morreco, morreco, el ruego de la paja de los morreros, ahora dice en el fondo, vaya, vaya, jugada, qué bonito, qué bárbaro, un hombre que acelera, un hombre que se mata, un golito, un buenísimo, ¡ay, Dios mío! Bárbaro, vamos, yo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Correco, el barranco! ¡Aguas, gracias! ¡Claro, las vuelvas! ¡Vaya, Dios mío, Dios mío! ¡Vaya, chicao! ¡Vaya, vaya! ¡Cai un pistolero! ¡Cai un pistolero! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya, mis amigos!